Se me cae, se me cae, el pantalón se me cae, se me escurre, se me cae, cuando camino se cae, se me cae, se me cae, se me cae, cuando... Quizás no sea la forma más cómoda, pero sí la más efectiva para bajar de talla. R-Power da la talla. ¡Gracias!